¡Holi! Hoy como veis por el título os traigo un nuevo vídeo con los J-Cubers. Los J-Cubers por si no lo sabéis todavía somos un grupillo de youtubers que nos dedicamos a hacer vídeos en youtube de manga y anime y nos juntamos el último viernes de cada mes para hacer un vídeo conjunto. En esta ocasión os traemos un vídeo dedicado a los mangakas masculinos. Es que hace un tiempo hicimos un vídeo dedicado a mangakas femeninas que os lo voy a dejar en ahí por si queréis ir a cotillear cuáles fueron mis opciones y esta vez le toca a los autores masculinos. Os recuerdo que en la cajita de información vais a tener todos los links de los otros J-Cubers para que vayáis a ver qué mangakas masculinos han elegido ellos. Y ahora empezamos con mi vídeo. Antes de empezar quiero ser sincera con lo que he escogido. Primero, me he dado cuenta de que no tengo muchísimos mangakas masculinos en mi estantería. De que casi todos son mujeres. Por lo que me ha costado un poquito escoger 5 mangakas masculinos para este vídeo. Y segundo, el único mangaka que es mi favorito va a ser el último que diga de todos. Que ya sabéis quién es seguramente, no es algo que vaya a abriros de nuevas. Si habéis visto alguno más de mis vídeos sabéis cuál es mi mangaka favorito. Entonces lo que he hecho es coger 4 obras que están escritas por hombres, que me gustan muchísimo y mi mangaka favorito. Así que después de explicar esto vamos a empezar ya con el vídeo. No hay un orden concreto en esto, solamente el último que como he dicho es mi mangaka favorito. Y de resto os voy a nombrar los mangas según los he puesto. Y el primer manga que quiero mencionar de un autor masculino es Spy Family de Tatsuya Endo. Spy Family es una obra que me gusta muchísimo. Tenéis mis primeras impresiones ya en el canal por si queréis echarle un ojo más detalladamente a lo que opino de esta obra. Pero en resumidas cuentas es una obra muy, muy, muy divertida. Que se os pasa volando cada uno de los capítulos. En esta historia nos encontramos con Twilight, un hombre que es espía. Y que tiene la misión de encontrarse con una persona. Pero es un poco complicado encontrarse con esta persona para descubrir sus secretos. Porque la única forma en la que puede verlo es cuando hace las reuniones del colegio de su hijo. Por lo que va a tener que crearse una familia ficticia para poder llegar hasta ese hombre. Y es ahí cuando aparecen Anya y Yor. Anya es una niña que es una esper que puede escuchar los pensamientos de los demás. Y Yor es una mujer que trabaja para el gobierno pero a la vez también es una asesina. Y bueno, lo que pasará con esta familia. Todas las cosas que irán viviendo son muy divertidas. De verdad, no tiene ninguna pérdida esta obra. El siguiente manga que os quería hablar es The Promised Neverland de Kayu Shirai y Pozu Kademisu. En este caso, concretamente sería más bien de Kayu Shirai. Que es el guionista de esta obra. En su momento mencioné a Pozu Kademisu en Las Mujeres por su dibujo. Pero en esta ocasión quería mencionar a Kayu Shirai por su guión. Y es que me parece increíble el guión de The Promised Neverland desde el principio. Hasta por lo menos donde voy ahora mismo en el manga. Es a la parte donde vamos en España, es decir, por el tomo 15. Es una obra que me ha sorprendido muchísimo, como digo, desde el principio. Que no esperaba que fuera a ir por esos lugares. La verdad es que sí, que cuando lees la sinopsis o incluso cuando empiezas a leerte el primer capítulo. Empiezas a darte cuenta de que las cosas no van a ser muy normales. Pero que nunca pensé que llegaran a enrevesarse tanto. Sobre todo en los últimos capítulos que se ha puesto demasiado interesante. Yo nunca os hablo del argumento de The Promised Neverland. Porque mi modo de verlo es mejor empezar esta obra y encontrarte con él a medida que vas leyendo. Aunque en el primer capítulo ya sabemos lo que está pasando. Pero vamos, que es muchísimo más interesante, como digo, leerlo o verlo en el anime que de repente que yo os cuente qué es lo que pasa en esta historia. Solo os digo que a mí me gusta un mogollón. Que es muy entretenida, hay mucho misterio, es muy trepidante, hay muchísimos momentos de acción. También hay muchísimos momentos de tensión, de qué va a pasar ahora con los personajes. Los van a pillar, no los van a pillar. Van a conseguir llegar a donde quieren. Van a conseguir resolver todos los misterios que hay detrás de este mundo que han creado el autor. O no. Entonces, como os digo, es una obra que yo os recomiendo muchísimo. Y que le deis una oportunidad si todavía no lo habéis dado al manga o al anime. Yo os lo recomiendo más al manga porque avanza muchísimo más. Y es muchísimo más interesante ver cómo se van resolviendo las cosas que el anime. Pero el anime la verdad es que está bastante bien adaptado. Y pues cuenta al final lo mismo que en el manga. De una forma diferente. Pero lo cuenta todo. Hasta el tomo 4 creo que era. Al principio del 5. Siguiente obra es Ataque a los Titanes de Ahime Isayama. Os he hablado muchísimas veces de Ataque a los Titanes y de lo mucho que me gusta esta obra. De verdad es que yo nunca pensé que esta obra me fuera a gustar tanto. Porque no es una temática que a mí me suele gustar. No es una temática que a mí me atraiga especialmente. Es más. Incluso podría decirse que todo lo que comienza esta historia y demás podría darme incluso miedo. Porque yo soy una mielica. Pero la verdad es que estoy atrapada con esta historia. Yo necesito saber qué es lo que pasa. Y por eso es que comencé esta obra. Y por eso es que a día de hoy la llevo al día incluso con la publicación jabonesa. Yo sé lo que está pasando actualmente en el manga de Ataque a los Titanes. Estoy ahí a las puertas de terminarlo. Porque os digo que ya solamente quedarán como 4 capítulos para que se acabe esta historia. Y os digo es alucinante. De verdad yo estoy súper sorprendida con esta obra. Hay algunos giros en esta trama que me han dejado muy loca. No sabía que esto podría pasar en esta historia. Y también os digo que no sé cómo va a terminar esta obra. Ataque a los Titanes es una historia increíble que te engancha muy rápidamente. Y que no puedes parar de leerla hasta saber qué es lo que está pasando. Por qué hay titanes en el mundo de los personajes. Cómo surgen, qué quieren, cómo acaban con ellos. De verdad todas esas preguntas las que más te hacen en esta historia. Y la forma en que se resuelven son de verdad que te explota la mente perfectamente. Esta historia también tiene un anime que está bastante bien adaptado con lo que se cuenta en la historia. Personalmente a mí me gusta muchísimo el manga. Cómo lo va contando el autor, cómo nos lo expresa. Y sí que es cierto que su dibujo no es una preciosidad. Pero a mi modo de verlo está bastante bien con la historia que está contando. Y la verdad es que es bastante bueno. Me vais a decir lo contrario, yo lo sé. Pero parados a pensar un poco en la historia, en lo que está dibujando y cómo está dibujando. Para que veáis que no es precioso, no es perfecto. Pero tampoco es malo. Sí que es cierto que el anime tiene un dibujo muchísimo mejor. Y que al final las escenas se ven mucho más claras. Y los momentos de acción son increíbles. Pero de verdad que yo os digo que los momentos de acción en el manga de Attack of the Titanes son muy buenos. Son muy bien llevados. La verdad es que las peleas que yo he encontrado en este manga son de las mejores que yo he leído en mangas de este estilo. Y que a ver, que ya se va a acabar la obra. Dadle una oportunidad ya. Y dentro de poco tenemos la cuarta temporada y última de Attack of the Titanes. Que nos contará pues toda la historia. Así que no os la perdáis tampoco. El último manga que voy a nombrar antes de hablaros de mi mangaka favorito es el manga de Aonoflag, de Kaito. Bueno, la verdad es que me estoy arriesgando un poco con esta obra porque no sé si Kaito es un hombre. Pero por lo que he buscado tiene bastantes indicios de que lo es. Aonoflag es mi obra favorita en este momento. De verdad. Aonoflag ha conseguido desbancar a mi anterior obra favorita. Porque es que es maravilloso todo lo que cuenta, todo lo que pasa. Y tenéis una reseña en mi canal por si queréis ver más detalladamente lo que opina de esta obra. De esos ocho tomos publicados por Ibrea. Y de verdad que yo estoy encantada con esta obra. Me ultra encanta todo lo que pasa en esta historia. Ahora Aonoflag nos cuenta la historia de Taichi, Futaba y Touma. Tres personajes que se encuentran en la misma clase al comienzo del bachillerato. Taichi es el que más nos va a contar la historia, es el protagonista principal. Y él pues era amigo de Touma hace muchísimo tiempo. Son amigos de la infancia. Pero desde hace un tiempo ya no tiene la misma relación que antes. Es entonces cuando Futaba le pide consejo a Taichi porque le gusta Touma. Y quiere conseguir acercarse a él. Entonces vamos a ver cómo comienza esta extraña amistad entre los tres con relaciones, triángulos amorosos y más. Pero esta historia no solamente nos cuenta eso, sino que nos cuenta muchísimo más. Se centra muchísimo en muchos temas que son muy importantes para la sociedad. Como son el amor, el futuro, las relaciones, la sexualidad y muchísimos otros temas. De verdad que yo os aconsejo muchísimo leeros esta obra. Son ocho tomos solamente. Y creo que casi debería ser de obligada lectura para todo el mundo. Porque tiene unas enseñanzas increíbles. Y de verdad que no os va a parecer indiferente lo que sucede en esta historia. Y es que es increíble, de verdad. Es una obra increíble. Y por favor, leedla. Y por último, mi mangaka favorito. Que si no lo sabéis ya, no sé, tenéis que seguirme en mi canal porque no lo he dicho pocas veces. Lo he dicho como un mogollón. Y a ver, mi mangaka favorito es... ¿Alguien lo sabe? Inyo Asano. Inyo Asano es mi mangaka favorito desde casi que el comienzo. Casi desde que leí su primera obra. Me gustó muchísimo y después me aventuré con las demás. Inyo Asano me gusta tanto que yo tengo todas sus obras. Ahora mismo os las enseño todas. Y además, cada vez que sale una obra nueva de Inyo Asano, yo la compro. Me da igual de que sea. Yo la compro. Este hombre ha conseguido hacer que no mire el argumento de una obra suya para comprármela, para leerla y para disfrutarla. Es cierto que hay algunas obras de Asano que me gustan mucho más que otras. Pero en todas las que he leído, porque aunque las tengo todas, no las he podido terminar todas de leer. Todas las que he leído me han gustado. Como digo, mayor o menor medida. Por ahora no hay ninguna obra con la que me haya defraudado. A mí Inyo Asano me gusta personalmente por la forma en la que tiene de contar las historias. Normalmente él hace obras de slice of life, de cuentos de la vida. Es una temática que a mí me gusta muchísimo. Pero también es porque se centra muchísimo en hablarlos de la actualidad. Cosas que son más actuales en la vida de la gente. Los problemas más personales de temas como el futuro, el uno mismo, la felicidad. Son temas que son muy recurrentes en sus obras. Y me gusta cómo juega con ellas, cómo las entrelaza con otros temas de conversación. Y cómo al final da una solución a ellas. Y bueno, os voy a enseñar todas las obras que tengo de Asano. Que como digo, son todas. Y bueno, os las enseño por cómo las he colocado aquí. No tienen ningún orden en concreto. Las he sacado de las anteriores, las he puesto aquí. Las que tienen un tamaño más pequeñito encima. Y las que tienen un tamaño más grande debajo. La primera obra que tengo de Inyo Asano es Buenas Noches, Pum Pum. Que cuenta con un horario de 13 tomos, pero yo solamente tengo 7. La siguiente obra es la primera que yo leí de Inyo Asano. Y es La chica a la orilla del mar. Que es una obra de dos tomos solamente. Que tiene una de las portadas más preciosas de este mundo. Y que, pues, me gusta un mocoñón. La siguiente obra es Nijigahara Olograff de Inyo Asano. Que es una locura de obra. No puedo ni siquiera explicaros de qué va a Nijigahara Olograff. Porque os lo estropearía todo. De verdad, es que tenéis que leer esta obra para que os explote la cabeza y todo. Porque es que es una locura. El fin del mundo y antes del amanecer. Es un manga que recopila historias cortas de el autor. Igual que El barrio de la luz. Lo único que El barrio de la luz sí que es... Las historias están comprendidas en un mismo lugar. Que es El barrio de la luz. Pero El fin del mundo y antes del amanecer no. This is Demons the Destruction. Obra que es la que actualmente está escribiendo Inyo Asano. Aunque ha tenido tantísimos parones que ya no se sabe cuándo se va a acabar, cuánto va a durar ni nada. Esa historia, lo siento, pero no la he leído ni siquiera este primer tomo. Por lo que no os puedo contar demasiado de esta obra. Mi manga favorito de Inyo Asano es Solanin. Que es... Que es... Es que es una maravilla de obra. Norma Editorial nos la trajo en esta edición de un solo tomo. Pero en realidad son dos. Y es una obra que sobre todo nos habla de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Si las decisiones que hemos tomado son correctas o no. Y cómo esas decisiones influyen en nuestro futuro. Y también sobre los sueños. Si es correcto seguir nuestros sueños. Si es correcto después de un tiempo volver a pensar en esos sueños que teníamos. Y tenéis una reseña de esta obra en mi canal. Por si queréis saber más detalles de la obra. Pero yo siempre os recomiendo Solanin. Porque es que es maravillosa. Seguimos con Reiraku. Otra obra que está reseñada en el canal. En esta obra fue una de las últimas que has publicado. Fue un mundo maravilloso. Que es otra manga de recopilación de historias. Este es bastante gordito. Y puedo decir que es de los que más me ha gustado de Inyozano. La verdad. No esperaba gran cosa de este tomo. Pero me ha sorprendido mucho. Por último. El último manga que ha salido de Inyozano. Es Antología de Inyozano. Y no lo he leído. Porque es que no hace mucho que lo tengo tampoco. Pero también es una recopilación de historias. Lo he dicho. Inyozano es mi manga favorito por todo lo que he dicho. Sus obras son las que más me llaman la atención. Son las que más continúo. Su dibujo me super encanta. Y pues voy a seguir haciendo lo mismo con él. Y seguramente en algún momento me encuentro con una obra que no me guste. Pero es lo que pasa. Es lo que solo pasa. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Que no se haya molestado la chapa que os he dado con Inyozano. Pero ya haré un vídeo haciendo más chapa de Inyozano en un futuro. Si os ha gustado este vídeo. Dale like. Y dejadme en los comentarios cuáles son vuestros mangakas favoritos. O como me pasa a mí. No tenéis muchos mangakas favoritos. Pero sí que tenéis muchísimas obras escritas por hombres que os gustan mucho. Suscríbete a los parados. Perderos en ninguno de los próximos vídeos que os van a estar subiendo. Y dale a la campanita para que YouTube no se ponga tonto. Y os notifique cada vez que se sube un nuevo vídeo. Y nosotros nos vemos dentro de unos días con un nuevo. ¡Andiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!